Música Vamos ahora al contenido 2.13 Practica lo aprendido El quinto grado es el ultimo tema de esta unidad Vamos a empezar y a repasar lo que hemos visto En el canal de Profit Número 1 Carlos prepara con su mamá 15 empanadas con relleno de leche Y 30 empanadas con relleno de frijol ¿Cuántas veces es la cantidad de empanadas de leche Comparada con la cantidad de empanadas de frijol? Representa la situación en una gráfica Y escribe el planteamiento, la operación y la respuesta Bien, lo que vamos a hacer acá Es dividir entonces 15 entre 30 Veamos 15 es que no era 30 Entonces agregamos 0 y el punto decimal para agregarle un 0 al dividido Ahora sí, 150 es de 30 ¿Cuántas veces cabe 30 en 150? Cabe 5 veces 5 por 0 es 0 Y 5 por 3 es 15 Es decir, 150 menos 150 es igual a 0 Entonces podemos decir que 0.5 veces Eso sería el resultado Y la gráfica la podemos ver de la siguiente forma 15 entre 3 Bien, nos pasamos al numeral 2 Si se necesitan 4.8 metros de listón para decorar 3 manteles ¿Cuántos metros se necesitan para decorar un mantel? Lo que vamos a hacer acá es dividir 4.8 entre lo que es 3 manteles Entonces, 4.8 es mayor a 3 Dividimos 4 entre 3 es 1 1 por 3 es 3 Ahora, 4 menos 3 nos da 1 Bajamos 8 Entonces acá está el punto decimal Y le agregamos el punto 18 entre 3 nos da 6 6 por 3 es 18 Y 18 menos 18 nos da 0 Entonces decimos que el resultado es 1.6 menos Número 3 Doña Beatriz reparte equitativamente 32.75 de dólar entre sus 5 hijos ¿Cuánto dinero le toca a cada hijo? Como se está repartiendo Vamos a dividir 32.75 entre los 5 hijos 32 entre 5 ¿Cuántas veces cabe 5 en 32? Cabe 6 veces 6 por 5 nos da 3 32 menos 30 es 2 Bajamos el 7 Y el punto decimal lo agregamos al cocinio 27 entre 5 nos da 5 5 por 5 es 25 27 menos 25 nos da 2 Luego bajamos el 5 Y 25 entre 5 nos da 5 5 por 5 es 25 Para 25 Igual Ahí está Entonces A cada hijo le compete 6 dólares con 55 centavos Número 4 Se tiene 0.36 litros de jugo y se reparten equitativamente entre vasos ¿Qué cantidad de jugo contiene cada vaso? Vamos a dividir ahora 0.36 entre 3 Vamos a dividir ahora ¿Cómo esta cantidad es un decimal? Únicamente menos que 3 Entonces Agregamos 0 y el punto decimal Ahora Podemos dividir 3 entre 3 3 es entre 3 1 1 por 3 es 3 Luego 3 menos 3 es 0 Y bajamos el 6 6 entre 3 es 2 2 por 3 es 6 Para 6 Igual Entonces 0.12 litros Sería el resultado Vamos a la parte desafío Dice ahí Efectúa 78 entre 15 78 lo dividimos entre 15 ¿Cuántas veces cabe 15? En 71 Cabe 5 veces 5 por 5 es 25 Y vamos 2 5 por 1 es 5 Y 2 son 7 78 menos 75 es 3 Agregamos punto decimal Y le agregamos el 0 al decimal 30 entre 15 2 2 por 15 nos da 30 Para 30 Igual 5 puntos El otro sería 34 entre 40 34 entre 40 34 es menor a 40 Agregamos 0 Y el punto decimal Para agregar un 0 al dividido ¿Cuántas veces cabe? 40 340 Entonces cabe 8 veces Porque 8 por 40 es 320 340 menos 320 es 20 Ahora agregamos 0 al residuo Y nos queda 200 Entre 40 sería 5 5 por 40 nos da 200 Para 200 Para 200 igual Andrés quiere repartir una bolsa de abono Que pesa 1847 gramos entre 15 macetas ¿Qué cantidad de abono le corresponde a cada maceta? Vamos a resolverlo por acá Y vamos a dividir 1847 Punto 7 ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 15 Tomamos las dos cifras acá Y vemos que el valor de 18 es mayor que 15 18 entre 15 es 1 ¿Ya? 1 por 15 es 15 Para 18 3 Bajamos el 4 Bajamos el 4 34 entre 15 ¿Cuántas veces cabe 15 entre 34? Cabe 2 2 por 15 Nos da 30 34 menos 30 nos da 4 Luego bajamos el 7 47 entre 15 Sería en este caso A 3 3 veces 15 nos da 45 Y la resta nos da 2 Luego bajamos el otro 7 Por acá Y agregamos lo que es El punto decimal 27 entre 15 nos da 1 Y 1 por 15 es 15 Entonces la resta sería Acá 12 En este caso 7 menos 5 es 2 2 menos 1 es 1 Y luego agregamos Lo que es el 0 al recibo 125 entre 15 Sería 8 8 por 15 120 para 120 igual Entonces esto 123.18 gramos Sería el resultado Y finalizamos esta unidad De quinto gramo Muchas gracias a todos ustedes Espero que practiques este contenido